¡Vino la porra de Chayanes! ¡Viva la porra! ¡Queremos la porra! ¡Viva 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 la porra ¡Vamos, Lleguín! ¡Vamos, Lleguín! ¡Vamos, Lleguín! ¡Lleguín, Lleguín! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 la primera mitad y aquí va a ser un poco de segundo el nuevo reloj abuelo el parmelo y en el regreso por el lado derecho número 5 se le caía solo lo respetó por el lado derecho se le deja su corredor se abre el hueco la jugada muy bien el corredor 5 y alas saca la jugada se le deja su corredor número 4 corredores ya con el monte alguien alguien a los a los que reciben viene la pantalada ahora recibe el equipo de Cheyennes se le cae el oro y le la recupera viene el regreso por el lado derecho para el centro y le va a dar la banda y le va a dar la banda el año 99 romo vamos y yo es el mejor sale la jugada por el lado izquierdo pero ahora si cierra bien los saca la jugada para el jugada número 1 que es uno de los que Melo 97 fue totalmente aceptado jugada grande defensiva o componente el equipo de Pax sale la jugada se le deja su corredor con el otro pero rápidamente aquí vamos 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 saca la jugada y vamos para irse la gente va a estar mal inmediatamente le cae el para dejar para la música incispañe saca la jugada y la gente le va a hacer rápidamente se quita la primera tanqueada el número 13 se llega ahí y y y y lo vamos a con todos así que va a venir a des este Ya no hayan los que reciben los armando. Un saludo a los jugadores. Un saludo a los jugadores. Esta temporada, pero están jugadores. Miren el regreso de Patara. Que despeguen. Han dado un lado de estos. Los Eos que no están en la banda. Ahí finalmente. Un jugador por la izquierda. Que lo dejan. Por el momento de distancia que lo alcanzan a defender. Este es un jugador que lo castiga. En la jugada. Davidius que pasa a la banda. Pues se queda corto. Miren esta jugada. Pase pantalla. Le queda alto. Salud. Tiene la patada. Que es bastante larga. No es tan alta. Bota ahí el oboide. La tocó el gol de Pat. Sigue la jugada. Se mete Toysham. Vamos a ver que dice. La patada dice que no. Que no lo tocó. Cuarta oportunidad. Patada del destreje. Se va a repetir. Después de esta jugada de acción. Viene esta patada. Que así le sale buena. La presión número 4 de ahí. Miren los bloqueos. Ahora por la banda. Se va a escapar. Este número 4. Y se sale ahí. El campo. La llevó a la banda. Así que se revuelve en el mundo. Primera oportunidad de ahí. Esta calopada. El gol de Baja. Se presenta número 13. Agarra por el centro. Se da en el hueco. Pero lo resta de detener. Sigue moviéndose ahí. Sigue moviéndose ahí. Agarra por el lado derecho. La patada por parte del Máximo Pata, la recibe el primer Tiene el corte para el lado izquierdo Se va con la banda Finalmente sale de capo Viene la guarda Una de primeras Y diez Para el equipo de Chimene Tiene una de las colores de la patada Pájala por la mano al lado Y ahí está el número de dos Se dice que hay sinagintas defensivo Finalmente está quedado Máximo saca la jugada Máximo controles Pase Rola por el lado de izquierdo Se quita a este defensivo Rola desde otro lado Viene corriendo Máximo de lado Sigue mandar el pase A nadie Dos de gemelos Máximo de los controles Está buscando la ventana Se mueve Máximo de un pase al centro Máximo de los pies Excelente defensa Saca la jugada Tiene esta jugada Por parte de Van al número que rola Se meten al centro Lo van a detener Finalmente Agarran ahí Tiene una mierda ¡Vamos, vamos al centro! 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 Finalmente va a perder siete llamas Máximo salta la jugada Y va a pedir tiempo fuera Sale la jugada Viene la patada de despeje Que va a llegar Hasta la larga En el número 40 Donde la vecina Viene los bloqueos Se quita una tateada Dos tateadas Sigue moviendo las piernas Es el número 24 Finalmente Lo detienen en la larga Número Hubo un castigo Así que va a sacar la jugada El equipo del parche La deja a su corredora Por el centro No Vamos a pasar Dale la jugada Porque va por el lado derecho Le pica a su corredora Y la patada No es que el líder Está por el año 27 Ya le da Por el lado Corredor Está de baño Saca la jugada Un parche Por el lado Izquierdo Buena recepción Este es el bloqueo Sale la jugada Viene la patada De despreje Es alta y larga La recibe normalmente Con el aire Haga la por el lado De hecho Empieza en el bloqueo De hecho Gracias 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 ¡Gracias! 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 para avanzar a punto de finalizar el encuentro y nuevamente sale la jugada pero no puede ser muy bien a punto de finalizar ¡Viva! ¡Sieche de estuvo! ¡Sieche de estuvo! ¡Ha sido por mi turno! ¡De ojos de estuvo! ¡Y juega de becquén! ¡Pero te crees! ¡Es fácil o fácil! ¡Pero te crees! Tienen una patada de despeje por parte del equipo de Pats que van a quedar con la última serie ofensiva de Cheyenne. La recibe... ¡Pero te crees! 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 ¡Pero te crees pero va a venir y se va a encargar con una mayor victoria se vince a la historia y se vince a la historia